Compré en la conciencia de invadir una diócesis hermana, pero con mucho cariño les voy a dar un saludo muy fardeal en comunión con ustedes, con su hijo, con todas las personas que viven allí, trabajan allí y deseándole a toda la sociedad fardeal que pueda crecer en el encuentro con Jesucristo para ser auténtico Que el Señor bendiga a todos, a los habitantes y también a quienes están pasando allí un tiempo de su vida importante de su vida social, como en Paimena y yo, que el Señor los bendiga Mi paz les doy Nos muestras el camino La reconciliación Mi paz les doy